¡Hola! ¿Cómo están? Pachono aquí, ahora sí, con otra prueba super cargada, esta ocasión es un vehículo totalmente eléctrico, no estoy haciendo memoria, tal vez es el único sedán eléctrico de este tipo en el mercado mexicano y se trata del Jack EJ7, ustedes ya lo conocen, lo estuvieron roleteando por ahí en unas marcas de taxis por aplicación que ya no existen, sin embargo para el uso particular, para el uso familiar, buenísima opción. Vamos a empezar con un análisis general del Jack EJ7, como les dije ya, un sedán totalmente eléctrico, cuya configuración es un motor sincrónico con imanes permanentes y una batería de litio ferrofosfato de 50.1 kilowatt hora. ¿Qué significa esto en cristiano? Muy fácil, un motor que produce 190 caballos, 251 libras-pie de par, es tracción delantera, tiene transmisión de una velocidad porque no se necesitan más, acelera de 0 a 50 km por hora en 3.5 segundos o de 0 a 100 en 7.6 segundos. Pesa alrededor de 1650 kilogramos, lo cual está muy bien siendo un eléctrico. Es un sedán para 5 pasajeros de cuatro puertas con una carrocería estilo fastback, notchback, muchos le dicen de otras maneras. El chiste es que cuando abres la cajuela, el medallón se va con ella, lo vamos a poder ver en estas imágenes. Cajuelón, por cierto, 540 litros de capacidad, más de 1.600 y quitas los asientos de atrás, bueno, si los pliegas. Mide 4.7 metros, muy buen espacio interior. A la posición de manejo le doy cuatro pachoncitos, ¿por qué? Porque miren cómo estoy aquí despeinándome en el toldo, no se puede hacer más para abajo. Esto es a causa del techo panorámico, una buena opción, si te interesa, la verdad, mucha gente nunca lo sabe. Otra cosa es, atrás se lleva 3, el espacio para piernas es de 5, pero la altura, ya vieron, está súper chaparrito. La embargo, cuando te vas a estacionar, pues te ayuda con sensores y cámara para que no la vayas a regar y luego hagas corajes por haberle dado un rayoncito a tu Jack J7. En fin, es un vehículo muy cómodo, bastante silencioso, aunque estas vestiduras de piel como que rechinan un poquito. Ahorita tuve que abrir el descansabrazos, ya saben que tiene para poner y un espacio para guardar cosas adentro, lo tuve que levantar porque si lo bajo, escuchen. ¿Ya oyeron? Pues imagínense, en un coche que no hace ruido, está escuchándose todo el viaje, no gracias, vamos a ver si hay manera de que se arregle. Tal vez es por mi posición de manejo, justo donde llevo el asiento, ahí están rozando las pieles, aunque eso suene muy erótico. Tiene dos cifras bastante alejadas, ¿no? En modo estándar, por cierto, tiene dos modos de conducción eco y estándar, o sea, eco y regular. A 492 kilómetros, quisiéramos que empezara con 5, está cerca, pero no llega, quisiéramos que empezara con 6, para estar más seguros que podamos llegar más lejos, sin la famosa ansiedad de rango, que por más que uno quiera, por más que uno vea 250 kilómetros restantes, pero hasta dónde llegaré, y si no lo puedo cargar mañana, y hay que hacer muchas cuentas mentales que es lo que creo que no vale la pena, aún de los eléctricos, pero vamos a tenerles paciencia, porque su manejo padrísimo, comodísimo, rapidísimo, y la verdad es que mecánicamente, ya lo hemos dicho también, tienen menos piezas movibles que un coche de combustión interna, entonces son menos cosas que se pueden descomponer, menos cosas que hay, menos cosas que pueden salir mal, en fin, no hay que preocuparse mucho por eso, porque ya estamos comprobando a través de estos primeros años de Jack en México, 5 si no me equivoco, que sus autos son confiables, que salen buenos, estamos hablando de los de gasolina, porque estos son relativamente más nuevos, sin embargo, pues unos y otros deben estar bastante parecidos en cuanto a confiabilidad, y más, si tenemos tan poquitas piezas movibles, ahora, siguiente tema importante, el tiempo de recarga, aquí hay también dos cifras muy disparejas, que van de 48 minutos, en una carga rápida, nivel 2, hasta 8.5 horas, con el enchufe de tu casa, cuando me lo entregaron, tenía 376 kilómetros disponibles, muy buenos, no, es más o menos lo que te da un tanque de gasolina, de unos 50 litros, en un coche de 4 cilindros, de más o menos 200 caballos, parecido, no, esa es la autonomía, recorrí 40 kilómetros ese primer día, y bajó exactamente 40 kilómetros del contador, entonces ahí sabemos que está bien, hoy en día, con el 61% de la pila, me quedan 246 kilómetros por recorrer, lo traigo en modo eco, lo cual hace más fuerte la regeneración, sin embargo, no le quedaría mal uno de estos estilo manetas de cambios, no tenemos cambios, ya quedó claro eso, para ajustar el nivel de regeneración de energía, en tiempo real, y si conocemos el camino, lo podemos ir ajustando, si necesitamos potencia, le bajamos, si necesitamos más carga, le subimos, si vamos a bajar una pendiente, pues aprovechamos y nos vamos como trailero con el freno de moto, tiene 6 airbags, suficientes de cortina, frontales, laterales, tiene control de estabilidad, tiene asistencia de frenado electrónico, y tiene asistente de arranque en pendientes, no hay asistencias avanzadas aún, en este coche, tal vez en una versión pro posterior, o en una nueva generación, lo veremos, pero por el momento, eso es lo que hay, suficiente, bien para la prevención, y bien para la reacción, en caso de un accidente, además, en cuanto a confort, tiene mi función favorita, que es el auto hold, ya saben, pisan el freno, ahí se queda el coche, hasta corren a pisar el acelerador, ustedes pueden soltar el pedal de freno, cruz control, el más normal, ajustas la velocidad que quieres, y ahí se queda el coche, tiene iluminación LED por todos lados, incluso la diurna, luz de bienvenida en las puertas, te pone tu tapetito luminoso, que dice Jack, de hecho panorámico, ya lo comentamos, lo único que hace es quitarle el espacio para la cabeza, para uno que es de panza larga, rines de 17 pulgadas, Apple CarPlay y Android, pero solo con USB, el tablero de instrumentos es de 10.2 pulgadas, es decir, es una pantalla, no hay nada analógico de este lado, y la pantalla de infoentretenimiento, táctil, es de 10.4 pulgadas, en posición vertical. Ahora, de esto les quería hablar porque ahí es donde Jack, queriendo hacer, queriendo subirse al tren, de todo lo vamos a hacer digital, creo que olvidó dejar unas perillas o unos botones que son muy importantes, sobre todo cuando se hacen marcha como ahora, si yo quisiera cambiarle la temperatura, tengo que apretar dos botones, que con estos baches que hay quien sabe que voy a hacer, si quisiera cambiar el modo de conducción, tengo que meterme a tres submenú, distraerme, ahorita lo están, mientras estoy hablando estoy enseñando como hace y cuanto tarda, y cuanto es la distracción, y eso no está bien, debería haber un botón en el volante, como hay varios, es multifunción, pues aquí pon uno de modo de manejo, rápidamente escojo entre eco, estándar son dos, no había que complicarse más, en cambio, aquí está todo lo que tengo que hacer. El sistema de audio bien, cumple, no tiene marca, son bocinas de al menos veo seis, tiene iluminación ambiental, la cual no se puede quitar tampoco, no se puede apagar por completo, no sé si sigue el beat de la música o solo tiene patrones de flasheo, pero ahí está toda la noche, iba a decir todo el día, pero no es cierto, todo el día no se ve. Tiene pocos plásticos duros y los demás son de muy bonita textura, suavecitos, justamente texturizados, como de ladrillitos, se los voy a enseñar también, ahí está, tiene costuras contrastantes, los asientos son de piel de verdad, el tablero es de piel sintética, y tiene un bonito contraste de color entre café y negro, que se ve elegante, sobre todo con este coche que es blanco por fuera, muy bonito, el diseño llama la atención, como les dije al inicio es un coupé de cuatro puertas, con cajuela notchback, lo cual lo hace bastante único en el mercado, una oferta interesante. Si no te interesa tener lo mismo que todos los demás, este jack existe también de combustión interna, con motor 1.5 turbo, ya lo probé, ya lo publicamos, ya hablamos de él, y también es muy bueno, también es igual de cómodo, obviamente se los ríos de un motor de combustión, cosa que te ahorras con este, obviamente tienes que ponerle gasolina al precio que esté, a este no, el precio del coche, del jack EJ7 2022, 764 mil pesos, que incluye el precio del cargador, cuando lo compras, está por arriba de la media del segmento de sedanes, medianos, grandes familiares, sí, porque es eléctrico, ya saben, a 4 o 5 años, todo lo que pagaste de más, te lo vas a ver ahorrado de gasolina, así que es el chiste de este coche, estás listo para vivir con un coche eléctrico, que se puede tardar hasta 8 horas en recargarse, adelante, es una buena opción, te lo recomiendo, velo a ver, considéralo, y no tiene rivales, así que déjame tu opinión, tus comentarios, tú dime qué opinas de este coche, de estos coches, ya le quieres entrar a los eléctricos, ya estamos listos, todavía no, te vas a esperar, los amas, los odias, qué dices, cuál es tu marca favorita, todo eso queremos que nos comenten, déjenos su like, véanos en los programas en vivo, y muy pronto les traemos otra prueba supercargada, yo soy Pachón, estos gordos al volante, esto es el jack EJ7, espero que lo hayan disfrutado, adiós.